No puedo, no quiero quedar como ciertos panelistas de famosísimos atrevidos que quieren pasar por arriba del conductor. Yo en lo personal, perdón, no quiero que suene mal, me pareció un poco por demás burdo, un poco por demás, me gustaría, se puede hacer lo mismo que hiciste vos, pero con un poquito menos, sin dejar de perder quizá la sensualidad que tiene el tango, sin dejar de perder eso. A mí me pareció como un poco de más, me paré para defender porque defiendo el tango a muerte y me encanta que traigan tango a la pista, pero a mí en lo personal me pareció un poquito eso. Muchas gracias. Y leer tan finito y pensar si fuiste burda o no, eso podría ser, necesitamos ahora, qué sé yo, en una tanguería y estamos igualando a un profesional que ya tiene un oficio y más tiempo. Una de las cosas que quiero decirte es que a mí me gustó mucho lo que hiciste, lo cantaste bien a Ravalero, lo cantaste bien marcando las palabras, contando la historia, te moviste bien, me pareció muy agradable. Si no, no hubieras tenido la cantidad de votos que tuviste, hubo tres solos que no te votaron. Con la misma moneta te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por allí, que se rían de ti, que se burlen de ti y que te hagan... Bienvenidos a Famosísimos, un programa donde hablamos de espectáculo, de realidad, a veces rollo la política, muy de a poquito, hoy no, hoy no tengo ganas, solo decir que la señora Cristina Kirchner ha tuiteado diciendo Si el kirchnerismo sale tercero, se acaba el kirchnerismo. Bueno, que salga cuarto, señora. Hola, soy Alejandro Macías y hoy estoy acompañado por Lorna Gemeto, Laura Servín, Martín Barbero y Ariel Sosa. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bienvenidos. Como predomina hoy el rojo, pero fíjense, hay mucho rojo, Laura tiene una cosa medio, no sé qué color es ese, cian, qué es, turquesa. Turquesa. Y el señor Sosa, medio celeste, ¿no? Sí, celeste, pero puro, blanquito, puro. Celeste puro, como la bandera argentina. Bueno, señores, vamos a arrancar, quiero saber qué títulos traen para hoy, Lorna. Todo sobre Susana y también Mirte Legrán. Ah, mirá vos. Pedí un tema, ¿eh? No me vengan con dos o tres, porque hoy hay que ir muy rápido. Así que lo de Susana bien y lo de Mirte rapidito, ¿eh? No te hagas la canción. Todo sobre las divas. Sí, sí, no sé, acá la producción pidió un tema, un tema. Si no hay mucho tiempo, no vas a poder desarrollar los dos. Vas a arrancar enseguida con Susana. Laura, ¿qué trajiste? Yo traje sobre la salud de Jorge Real. ¡Uh, qué temón! ¿Martín? Sí. Bueno, vengo a contarles un poco con un nuevo formato que estamos haciendo, que parece que está pegando lindo. Perfecto, sí. ¿Y Ariel? ¿Qué trajo? Traje sobre la colecta de Santi Maratea y todas las críticas que está recibiendo por eso. Ah, qué quilombo con todo eso, ¿no? Bueno, perfecto. Pero vamos a arrancar con el señor Lucas Benvenuto, que posteó en sus redes sociales. Yo ya lo venía diciendo. Y le digo a la gente que por ahí salen y escriben boludeces en las redes, cuando uno habla un poquito bien de Jay o del tema, salen a decir, ¡ay, cómo, degenerados, que apoyan a Lucas! Cierren un poco el pico. Nosotros hace tiempo, bueno, nosotros yo, PINE y algunos panelistas míos, diciendo que esta causa obviamente nunca se investigó y que Lucas podría haber armado todo esto para ganar cierta popularidad. El señor Lucas Benvenuto posteó a través de lo que leyó, porque Jay se expresó y dijo que quiere volver a la televisión. Lucas está triste. Ah, le entristeció el tema de que Jay no pueda estar en Telefección. La verdad, doble cara. Este chico ahora sí que no me quepa ninguna duda que todo lo que ha hecho lo hizo a propósito. A mí no me quepa duda, más allá de lo que le pasó cuando era más chico. Pero este chico actuó impulsado y manejado por una venganza personal. ¿Por qué? Porque Jay ya no le daba pelota. Así que, bueno, de todas maneras dijo que se iba a perder durante unos meses. Yo no te creo nada. Sé que la gente del Bailando te quieren llevar. Y no me va a sorprender si apareces ahí levantando la pata y dando vueltas como un bailarín. No voy a decir bailarina porque van a decir ¡Ay, mira la discriminación! En fin. ¿Alguien quiere decir algo respecto a esto? ¿Alguna opinión? Sí. Que la gente se expresó, o por lo menos parte de ella, cuando se vio en Telefe, cuando estaba cantando Tarrago Ross, el cartel que pedía que vuelva Jay, que lo sacaron inmediatamente y después, bueno, Jay se expresó y fue lo que desató todo esto. Yo creo que el público en parte está dividida y gran parte quiere que, o por lo menos una parte importante, quiere que vuelva Jay. Que vuelva Jay. Y mucha gente del espectáculo, ¿eh? La Rod, Luciana Salazar. Y cuando se expresan las critican. Gente, estamos en democracia. Déjense de joder. Cada uno puede decir lo que sienta. No jodan. No jodan. La verdad, chicos, yo no puedo creer. La gente en Argentina, un gobierno los trata mal, lo vuelven a votar. Una persona se expresa, la critican. Se apoya, la critican. Si critica, la critican. Qué gente rara tenemos, ¿eh? Hoy estoy, hoy estoy, que el color, mirá, me representa. Bien, Tincho, Laura, ¿algo que decir, Ariel? Yo estaba por... Perdón, estaba por comentar lo de Luciana Salazar, que salió apoyando a Jay Mamón. Y tuvo muchas críticas en redes. Y bueno, el público, tal como dice Lorna, se lo ve muy dividido. Pero hay mucha gente que apoya a Jay Mamón. Eso es verdad. Laura. Y no, acá en Federación también hay mucha gente que... Nosotros acá decimos que hay que cerrar el orto, que no hay que hablar. O sea, acá lo decimos más curioso. ¿Quién no tendría que hablar? ¿Lucas o quién? Nunca, porque él quería fama, él quería ser famoso, que, o sea... Perdón. Que quedó para acá, como me pasó. Perdón, ¿dijiste cerrar el orto? No, lo digo. No, qué boquita. Escuchame, estás con Lorna, respetá Lorna. ¿Qué te pasa? Lorna es una señal... Estás hablando como una verde. Bueno, en realidad, recién Laura, antes de arrancar, decía que ayudaba en la corrección y todo. Ese vocabulario no es para usar en medios. Muy bien, muy bien. Sí. Laura, ¿qué te está pasando? ¿Tomaste algo? ¿Mucho café? ¿Mucho té de algo? No, no, no. Bueno, volviendo. Té verde. Sacando esa palabra, ¿quién no tendría que hablar para vos, Laura, tanto? ¿Jay o Lucas? Lucas, Lucas. Lucas habló mucho porque quería fama. Porque quería fama. Perfecto. Bueno, que de alguna manera la logró. ¿Ariel? Señor, active su audio. No se lo escucha. Estaba diciendo que Lucas siempre busca como esperando a ver que las declaraciones de Jay, las nuevas declaraciones o lo que se va hablando en los medios como para saltar y decir también algo. Porque últimamente también desapareció de los medios porque no tiene nada que denunciar. Claro. Y además, recuerden que amenazaba con un tonito irónico diciendo y ya va a caer, jajaja, otro conductor conocido de Telefe. ¿Qué pasó, Luquitas? ¿Se te cayó el teatro, no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, Ariel. No estuvieron más encima suyos, como él esperaba que le llamen de todos lados y le diga decir el nombre, decir esto. Como dejaron pasar un poco también, más por el tema de no por ahí hablar de más también, porque él, si bien no dijo el nombre completo, dio a entender y todo el mundo ya sabe más o menos de quién hablaba. Perfecto. Bueno, y a todo esto, Jay quiere volver a los medios y creo que merece una oportunidad, ¿no? Merece, merece. Para ver qué pasa. ¿Qué es Lorna? Que en el caso que insinuaba, primero que no hubo ninguna denuncia formal y aparte no era él el denunciante ni nada. Así que por eso los medios, aparte de porque es alguien muy importante, por ese motivo los medios ni lo mencionaron ni siguieron con el tema, porque no hay ningún tipo de prueba ni de denuncia formal. Exactamente. Seguramente Jay pueda volver, aunque dudo que en Telefe. Sí, sí, no, en Telefe parece que no. Muy bien, barrida con este tema, nos vamos con Laura Servín. ¿Qué pasa, Laura? Me enteré un poco, pero quiero escuchar de tus labios románticos y picantes el tema de la salud de Jorge Real. ¿Cómo lo tomaste vos? A ver. Y la verdad que me asustó un poco porque estuvo bastante complicada la salud de él. Si bien que estaba en Colombia, estaba con una escritora que se llamaba María del Mar en la feria de libros y bueno, pero dice que al levantarse se sintió mal con un dolor en el corazón y se fue a la clínica y ahí ya estaba, ya lo internaron y estaba muy embromado, ¿no es cierto? Bastante complicado. Incluso hicieron un esténs, todavía está en terapia intensiva, ya lo, todavía no está para sacarlo la pieza. ¿Esto dónde le sucedió? En Colombia. En Colombia, él fue con la novia, ¿cómo fue? Pido perdón porque no pude acceder mucho a la información. Yo soy una persona muy ocupado. Él estaba con la novia que se llamaba María del Mar. ¿Se llamaba? ¿A qué? ¿Se murió o se llama? No, perdón. Bueno, no me elimines a la gente de la fase de la tierra, Laura. Se llama María del Mar, estaba con ella y se descompensa. No, no, se sintió un dolor y él fue a la clínica y ahí ya se descompensó. Uh, bueno. Bueno, aparece aparentemente la chica que estaba con él, tiene 30 años y bueno, parece que abusó de la pastilla, ¿viste? ¿Quién abusó de la pastilla? ¿La chica? No, no. Bueno, estabas hablando de la chica. Bueno, pero, bueno, estaba hablando de los dos. Ah, estás queriendo decir que ella hizo un licuado de pastillas y se la dio de tragar a Jorge, pero Laura, ¿cómo vas a decir eso? No, se refiere a que tomó Viagra y es cardíaco. Obvio, ya sé, le estoy haciendo una broma. Laura, ¿cómo vas a imaginar que yo digo en serio que le dio un licuado de pastillas? Lorna, no me subestimes. No, pero para el resto de la gente. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces, ¿pasó eso, chicas? ¿Tiene que ver con la pastilla azul? Aparentemente, sí. ¿Lorna, tenés alguna data? Bueno, la chica es María del Mar, que es de Bogotá, que fue donde fue, es una escritora de Bogotá, más allá que estaba viviendo acá. Y como está en la Feria del Libro de Bogotá, viajaron para allá y él la acompañó. Ella, cuando pasó esto, y Jorge enseguida, porque se conoce, dijo que se sintió mal, lo llevó al hospital de allá y se lo empezó a atender. Y había empeorado, parece que le van a quedar lesiones, que le van a quedar, que va a quedar con problemas cardíacos, que fue mucho más grave que el anterior. Y, de hecho, están evaluando trasladarlo al país este fin de semana, si todo sigue así, pero van a esperar a que esté en condiciones de ser trasladado, porque no es tan fácil hacerlo. Dicen que no se tomó, no se tomaron en cuenta varios motivos. Que la altura que hay en Bogotá no es buena para la gente que tiene problemas cardíacos y más todo lo que insinuó Laura. Perfecto, perfecto. Lo que insinuó Laura, claro, de la pastilla. Laura siempre va por ese camino, ¿no? Como que por tanto sexo y tanta cosa. Con Marimar, con una Marimar se fue. María del Mar. Marimar, costeñita es. Comienzan. Bueno, muy bien. Cambiamos de tema. Barbo Rida, me voy con Ariel Sosa. Ariel Sosa, ¿qué pasa con Santi Maratea? ¡Qué quilombo que se armó! Sí, todo empezó cuando él empezó a hacer la colecta esta por Independiente, para saldar una deuda que tenía el club con gente extranjera, digamos, por el tema de un jugador. Y, este, sí, la plata lo empezó a conseguir a los 3, 4 días. Hoy ya lleva casi o más de 500 millones de pesos. Sí. Y empezó a salir por todos los medios, por todos lados, incluso la AFIP también. Claro, lo están investigando. Están investigando por el tema. Intimando. ¿Qué mercado pago siempre, hasta cierto límite, puedes, digamos, depositar? Entonces, él se abrió un fideicomiso, que es en nombre del club, y ahí es donde va el resto de la plata que va donando la gente, que va de 4.000 en adelante. Y el 5% queda para él, ¿no? Sí, este, el 5% por el tema del abogado y de hacer todo el papel. Sí, las críticas vienen por el tema de los periodistas y la gente, de decir, hay cosas más importantes, causas más importantes, pero bueno, no son responsabilidades suyas. Bueno, hay un periodista, estaría bueno que citemos nombres, Toti Pazman, salió a criticarlo, pero mal Toti Pazman, porque dijo, le dijo algo así como que si sos capo para esto, juntá 6 millones de dólares, ¿no? Como que lo chicañó Toti Pazman a Maraté. A mí me parece, no sé, una tarea loable la que hace este chico, yo la verdad que no sé, porque dicen que la gente que le deposita este dinero, le depositan 100.000, 200.000, no es gente como uno que por ahí puede colaborar con 300 pesos. Hay como algo raro, chicos, hay como algo raro. ¿No averiguaste, Ariel? Sí, ya voy con vos, tincho, no averiguaste, Ariel, vos que sos el chusma, el que da la nota de ahí de corrientes. Y claro, por esa gente que está donando 100.000, 200.000, es que la AFIP, digamos, lo está como, está investigando y ver y todo eso. También estaban diciendo, los que le critican y demás, que era para tapar ciertos temas de lavado de dinero y demás, lo cual Santi dijo, eso yo no tengo nada que ver, porque eso son la gente que él, él recibe solamente las donaciones, no sabe de dónde sale la plata y demás. Bueno, lo criticó todo el mundo, Pazman, Brancatelli, pero el pibe se la banca, el pibe ya le gustaría a Pazman y a Brancatelli, sobre todo Brancatelli, el quirco este, juntar, recolectar todo ese dinero, ¿no? Ya le gustaría. Bueno, perfecto. Sí, un poco crítica. Tanto que Oscar Medina Cheli, el kirchnerista del grupo, lo defendió a Santi Maratea sobre Brancatelli en este tema, el kirchnerista del grupo que hace famosísimos los programas de la productora de Telemán. Exacto, Lorna, esto es un reflejo, esto refleja una realidad. Mucha gente que votó al kirchnerismo no quiere saber más nada con esa secta de porquería, que se vayan todos, mirá, todos esos que tanto daño han hecho a este país. No los voten, no los, está mal lo que digo, pero no los voten, ¿saben qué? No los voten. Bueno, muy bien, perdón, Tincho quería agregar algo que se quedó ahí con la palabra en la boca, se le va a convertir en baba si no habla. Sí, sí, bueno, tengo un amigo que es hincha de Independiente y recibió un mensaje que nos lo envió a nosotros, al grupo de mis amigos, con cuatro links en donde se podía depositar para la ayuda de Independiente. Uno era de 32.000, otro link de 16, otro de ocho y otro de cuatro mil pesos. Para el que quería donar, bueno, estaba alias Santi Maratea. ¿Vos donaste de hincha? No, 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 yo no, pero mi amigo sí porque es hincha de Independiente. No porque no me gustan esas cosas y también voy por un lado de las críticas que se le hizo de que por qué no lo hace, por ejemplo, que yo justamente lo decía ese día para el Garrahan o para otra cosa más importante. Claro, sí, y si se hace son cosas que no se publican. Es más, toda la ayuda que Mirta Legrán brinda al Fernández, porque es la madrina, tampoco se publica. Hay muchas cosas. Susana, muchos famosos hacen donaciones y no se publica. Pero está bien lo que estás diciendo vos, porque este chico tiene gran influencia y podría ser esto por hospitales, sobre todo por hospitales, ¿no? Bueno, él ya ha hecho por temas de salud para una nena que necesitaba el medicamento. Para una nena, sí. Lo ha hecho y después creo que cada uno decide por qué hace las colectas y cada uno decide por qué dona y cuando se necesita tanta plata, porque Independiente necesita 20 millones del mes de dólares, cosa que obviamente no va a ponerlo ningún particular y entonces para que todos los hinchas lo hagan siendo que es alguien que convoca, que ha cumplido con otras, que ha cumplido lo que ha dicho y se han hecho para lo que ha pedido, ¿no? Perfecto. Bueno, barrida con este tema. Ya, ya está, ya está, ya está. Solamente me enteré, Laura, y con esto termino, con esto cierro en cuanto a este tema. Ariel le comentó a la producción que vos enviaste fotos eróticas tuyas para que las vendan y con eso sumen una platita más. ¿Eso es verdad? ¿Hiciste eso, Laura? Sí, es una forma de colaborar. ¡Ah, mira vos! Muy bien, Ariel. Así como Laura se enteró que Ariel hace el camino de la pulga en corriente, según Laura, el camino de la pulga es aquel que salta de cama en cama. Laura lo acusó, Ariel dijo que no dio mucho a entender si era cierto o no, pero la info de Ariel hoy fue posta. Muy bien, Ariel, muy bien. ¿Viniste? Se ve que me estaba persiguiendo, bien, bien, bien perseguido. Sí, 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 te persigue, te persigue. Ariel te persigue, no se queda, no se queda callado. Bueno, hacemos una barrida, cambiamos de tema porque, bueno, Tincho, Tincho nos va a comentar, arrancó un programa que se está hablando, sobre todo mucho en Jujuy, porque él es el conductor y tiene seguidores. El programa que está haciendo con Sofía, si bien yo he sido invitado y también los ayudo por ahí con un personaje que yo hacía en el teatro, la verdad es que hay buenos comentarios. Yo quiero felicitar también a Sofía porque se ha ganado la simpatía y la admiración de todo el mundo porque es picante, ha hecho reír, la gente se prende con ella por sus críticas, pero el más indicado es Tincho para hablar. Sin embargo, quería felicitarte, Martín, porque la verdad que bien, el programa se llama el After del Canta Conmigo Ahora. Exactamente, sí, muchas gracias por las felicitaciones. Hago un formato lindo, ¿no? Que estamos apostando que Telemac nos da la oportunidad junto con Sofía. Muy linda repercusión acá y tanto en Jujuy y en Córdoba. Me estuvieron mandando, exactamente, me estuvieron mandando mensajes mis amigos. Le encantó porque tanto el personaje tuyo, cuando estuviste invitado y el, porque sos el Ale Macías, nada más. Entonces, y bueno, después la religiosa que teníamos, claro, la religiosa Úrsula. Gustó mucho a la gente porque dice que encajamos mucho mi personalidad como conductor tranquilo y la pelea entre Úrsula y Sofía. Sofía, bastante picante, dio que hablar. Muchos dijeron, eh, qué picante esa Sofía, pero es justa, justa, no vas ni más arriba ni más. Y bueno, Úrsula se fue para el demonio, ¿no? A pesar que era una religiosa. Y, eh, tuvo mucho gusto, eh, también tu invitación. Nos dijeron qué lindo, eh, la repercusión de que los encontraste a los dos hermanos, ¿no? Que tanta gente quería verlos. Bueno, fue una bomba también. Sí, 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 yo, yo los voy a, yo voy a estar con ustedes de vez en cuando, lo pasé bien, lo pasé bárbaro. Eh, me gusta y aparte es una manera de ir integrando gente, ¿no? Esos Sofía se resistía mucho a estar en cámara, eh, pero bueno, de repente, eh, nada, se copó con ustedes. Y voy a buscar la manera de a futuro hacer un, vamos a grabar también un famosísimo con más gente, pero eh, con dos computadoras para que no haya tanto eh, delay. Eh, ahí van a ver que vamos a poder estar más de nosotros, eh, y con un, y el audio se va a escuchar mucho mejor y la imagen de todos. Así que bueno, ahí va a estar, voy a estar, vamos a estar casi todos nosotros porque lo podemos hacer mediante una sola computadora, pero estamos investigando que dos grabaciones unidas en una, primero dos grabaciones independientes y las unís y sale mucho mejor. Así que bueno, vamos a ir por ese lado. Bueno, muy bien. Una cosita más. Sí, sí. Gustó mucho a la gente que no solo siempre eh, estamos destacando a los que sacan cien puntos, sino eh, las críticas que tenemos hacia el jurado porque la gente opina igual que nosotros y son opiniones distintas. Así que así que está bueno, está bueno, eso le gustó mucho. Sí, sí, hay un detalle que también lo pudieron manejar, es que eh, realmente han hecho una interac, una interacción increíble, eh, no se pisan, Sofía, nunca va a pisar a nadie, vos tampoco, bueno, yo me, o sea, eso salió a la perfección. Es decir, no hubieron baches y nadie se pisó, siendo que se cruzaban, pero yo les marqué realmente, esperen que termine uno y continúen. Continúe el otro. Eso, claro, siendo tres, es más fácil de llevar a cabo. Pero tengo que felicitarte, Tincho, porque vos estuviste muy bien también, eh, como mediador ahí. Sí, bueno, sí, se hace más dinámico y bastante lindo el programa. Y yo sí, estoy aprendiendo mucho, estoy lanzándome, ¿no? Algo nuevo a lo que estoy haciendo. Les digo a mis amigos, ¿no? Que si quieren, que se animen, porque es algo que te lleva un poquito más allá de lo que uno piensa. Claro, uno conoce otra parte de uno que la tenía ahí guardada, ¿no? Exactamente es lo que estaba por decir. Y también te felicito por tu participación en Canal 6 de Libertador, con la conducción de Fernanda Guzmán, saliste muy bien y hablaste muy lindo, eh. Bueno, muchas gracias y un saludo a Fernanda, que estuvo, la verdad que es re lindo, re lindo la entrevista que me hizo. Yo también tuve mucha repercusión acá en Jujuy, en mis redes y en todo eso. Así que bueno, agradecido a todos y sobre todo a vos que me diste la... No, por favor, no, 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 por favor. Que me hincabas, me hincabas, me acuerdo cuando me dices, dale, animate. No, pero ¿qué voy a hacer yo? Y hoy en día mis amigos también me están felicitando y bueno, espero aprender más. Me queda mucho por aprender todavía. Obviamente, en el grupo vi felicitaciones, pero no sé si Lorna, Laura, Ariel te quieren decir. No sé si vieron ese programa, pero no sé si te quieren decir algo, lo pueden hacer ya. Bueno, yo Martín te felicito por ambas cosas, por tener finalmente tu programa con Alejandro sobre el cantando, que lo amás. Y adelanto que la persona que sale segunda es una mujer, porque tengo mis informantes, como dice Alejandro. Y también por haber estado en el programa de Fernanda, que es divina y le mandamos todos a con besos. Así que felicitaciones y vamos por más, Martín. Bueno, gracias Lorna. Vos también sos algo que me inspira, ¿no? Y que aprendo mucho sobre tus cosas y todo eso. Pero qué bien. Laurita, ¿querías decir algo? Sí. Yo lo quería felicitar a Tincho porque bueno, desde que lo conocí ha progresado mucho. Así que le tengo mucho aprecio y espero que siga en esto, que le va a ir bien, porque le pone muchas ganas. Así que felicitaciones, Tincho. Bueno, muchas gracias, Laurita. Sí, yo soy el más nuevo, digamos, acá, pero entonces lo veo a Tincho como un referente y sería como uno de mis padrinos artísticos. Ah, bueno. La felicito porque si bien ya tiene, digamos, cierto tiempo, está logrando muchas más cosas y me parece súper. Así que te felicito y que te sigas yendo como te estás yendo. Bien, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Muy bien, Tincho. Bueno, ninguno felicitó a Sofía cuando se cruce con esto, los va a despedazar. ¿Le tienen miedo a Sofía a ustedes? Yo no. Yo tampoco. Muy bien, muy bien. Ella los quiere, ella los... Vos, Ariel, ¿qué tenés para decir? Vos la odiás un poco. No, 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 no tuve la suerte de... Discutieron una vez. ¿Cómo? Discutieron en el grupo, creo, ¿no? No, por mi parte intercambié opiniones nada más. Ah, bueno. Yo no discuto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, Barrida, muy bien, Tincho, felicitaciones. Y vamos con Lorna. ¿Qué pasa con Susana, Lorna? Bueno, Susana está divina en Punta del Este. Luego de anunciar que va a ser una película, que Diego Kaplan va a ser el director, se anunció en la revista Variety de Estados Unidos y va a ser justamente, ella va a ser la protagonista, obviamente, y va a encarnar a una psicóloga reconocida infantil que tiene un hijo de 43 años que no logra que se vaya de la casa. Y, bueno, en base a eso van a girar todo, va a girar todo lo que pase alrededor. Y también, muy probablemente, haga este año la segunda parte de LOL por Amazon y habrá que ver si vuelve a Telefe con especiales. Por eso que ella seguramente en este primer semestre no sea y habrá que ver si hace algo en el segundo semestre en Telefe, ¿no? Bien. Y de Mirta querías agregar algo. Sí, Mirta Legrán se sometió este martes en el Mater Dei a una intervención quirúrgica cardíaca, pero mucho más leve que la de Real, que tiene que ver con la colocación de un marcapasos de última generación. La intervención la realizaron a las 19, a las 20 ya había finalizado, pasó la noche en el sanatorio y el miércoles a la mañana recibió el alta. Es para destacar y para elogiar a Mirta y para que aprenda todo el mundo que ella llegó a los 96 años. Una intervención sencilla, pero que por la edad muchas veces no es tan sencilla. Y saludó, atendió a la prensa, estaba divina, impecable. Y lo mismo a la salida, después de haber pasado por lo que pasó y cuántos que no contestan, que no atienden, que están así nomás. Así que aprendan de la señora Mirta Legrán. Muy bien, un aplauso para Mirta, un aplauso. La queremos, queremos mucha Mirta. Aplauda, señor Ariel, aplauda, aplauda. No quede pagando ahí. ¿Qué pasa? ¿Lo contagió don Alejandro a usted que está rebelde? ¿Rebelde sin causa? ¿Por qué no quería aplaudir? A ver. Estoy enojado. No, para que no acople el sonido de mi aplauso. No, se hace así, aprenda así. Sin hacer tanta... Ahí está, ahí está, claro. No es necesario que hagamos una foca pa, pa, pa. Usted hace esto y sale el efecto de aplauso. Bueno, antes de cerrar, en el programa, si bien este programa se grabó en el verano, Canta Conmigo Ahora, se está transmitiendo actualmente. Y sucedió una situación muy fea. Ahora, cantó una mujer, no me acuerdo ahora el nombre, no sé si es Daniela, no Daniela Hassan, que es una chica trans que canta bárbaro, sino otra, una mujer que cantó tango antes de ir al Singoff. Lo cantó así bien, tipo arrabalero, como cantan muchas cantantes. Toco este tema porque en la intro de este programa ya escuchamos algo de lo que sucedió. Y el cantante, bueno, el participante, ex participante, que canta muy bien, el señor Miguel Ángel Roda, la verdad que cometió una falta de respeto muy grande hacia una participante, sobre todo hacia una mujer. Pero no es que estoy hablando desde el feminismo, sino que los hombres para con las mujeres tenemos que, para con cualquier persona, pero sobre todo hacia una dama que canta, que cantó muy bien. El tipo, y le digo el tipo ahora, salió a decirle que a él le parecía burdo lo que había hecho. Lo cual, mediavilla, toma la palabra y a la mujer le dice que lo que hizo estuvo bárbaro, que estuvo muy bien, como escuchamos, y Roda quedó ahí pagando. A la gente no le gustó realmente todo esto y yo le diría a este señor, primero que él no es jurado de nada, o sea, te pusieron ahí porque no tenían guita para sentar a grandes figuras. Entonces, muchachito, no te creas la autoridad para salir a tratar así a una persona. Yo no entiendo qué es eso de, qué le quiso decir con burdo, que era ordinario, que era chavacano. El señor una vez habló conmigo a través de redes, un mentiroso, porque me dijo, ay, que canté en Japón, en China, no sé, un poco más, y no cantó para Lady Di. No, Lady Di, que no, para Carolina de Mónaco. Para Carolina de Mónaco. Bueno, sigue existiendo Carolina, ¿no? Por favor. Sí, sí. Bueno, para Carolina de Mónaco. Y en YouTube no tiene un video profesional. Al menos hasta el año pasado que hablábamos. Así que, querido, te subiste a la palmera, bajate como sea, no te caigas de culo porque vas a ser un cráter en la tierra. Pero, este, un irrespetuoso, un creído, este tipo, lo único que hace es cantar bien. Como jurado, un mamarracho. La verdad que una falta de respeto y, por suerte, Media Villa, que sí sabe, lo dejó bastante expuesto al mamarracho este. ¿Alguien tiene algo para decir? Sí, Alejandra. Perdón. Sí, a verlo. Yo creo que si él fue participante, por bueno que sea cantando, y habiendo sido participante hace tan poco tiempo del mismo programa, debería empatizar y por lo menos respetar a alguien que está en la misma situación que le estuvo hace poco. Si no le gustó, que no lo vote, que no la vote, que diga que no le gustó, que no le dé su voto, pero que no le falte el respeto. La palabra burdo, la mujer estaba con los ojos llorosos, o sea, no se trata de ir a hacer sentir mal así, aparte, yo no quisiera que esto suene mal, pero ha sido muy burdo, como si la mujer tendría que cantar como a él se le ocurre. Querido, ni siquiera ganaste la temporada anterior, hiciste un papel de machito alfa, como que la conquistaba a una y a la otra, mentiroso total. O sea, bastante interrogantes causaste ahí, papá. ¿Sí, Tincho? Sí, en esa parte, no solo al público, sino que al jurado tampoco le gustó. Exacto. Y se metió Manuel Wirth tratando de alivianar un poco, diciendo, Sí, a lo que Roda se refiere, es a lo que te pasaste de energía. Sí, lo quiso justificar. Sí, no, no, no. Lo quiso justificar de una manera muy blandita. Sí, sí, así que quedó muy mal parado. La chica sí se sintió bastante mal. Claro, como Wirth se portó como un muñequito de trapo, viste, que los muñecos de trapo no pinchan ni cortan, tomó la palabra media villa y dijo realmente lo que hubiese dicho un conductor con los huevos puestos, viste, porque Wirth, ay, no, lo que pasa que lo que quiso decir es que te pasaste de energía peor. La mina estaba mal y el boludo de Wirth la hundía más todavía a la mujer. Y la mujer cantó bien, hizo un tango a rabalero, bien ahí, bien puesto. Entonces, no, y el Roda ahí paradito, no, acá lo tengo. Está bien, no existe, porque hay gente que debe estar pensando, ¿de quién hablan? Porque el tipo no existe, no existe. Aparece solamente como participante en estos programas y nada más. Y nada más. Y acá le voy a pegar a quien se me canten los eggs, para no decir una mala palabra. Como Laurita. Sí, Laura y Ariel están mudos, claro, no deben saber ni de quién hablábamos. No, lo conozco a Roda, pero yo no miro el programa ese. Pero, ¿cómo te cae? Dime que ridículo, es un estúpido. Ah, o sea, te parece un... Claro, sí, la verdad que sí. Y Ariel, no sé si lo conoce. Sí, lo tengo así de vista, pero me parece que quiso como ser como picante, como el jurado ahí, hacerse notar. Pero la verdad que le resta bastante como en la parte artística también, porque se está notando como soberbio y como que ya trata de... No sé si trata de menos a gente que está también en el mismo lugar, como decía Lorna, en el mismo lugar que estuvo él. Claro, quiere ser el personaje. Por suerte, ese programa ya terminó. A mí me gusta el programa, digo, ya terminó porque el Roda este no va a tener nunca más cámaras. Así que Roda, vaya a rodar por el mundo. Y veamos, veamos si sos tan gran artista o seguramente te vamos a ver en grandes escenarios. Vas a ir, vas a cantar, no sé, en Televisa y en Tele... En fin, por favor, mamarrachos esto. Increíble ese jurado con pocas figuras de la música de verdad. Porque hay cada mamarracho, hay dos o tres, y no quiero cenar como un tipo xenofóbico, hay uno, no sé si es de dónde, que no se entiende un carajo lo que habla. Es más, que estuvo poniendo, estuvo dando una devolución. Y Wirts le dice al jurado que este hombre tenía al lado, vos que estás al lado y lo entendiste mejor, podés dar una devolución más entendible. Claro, porque al pibe le dijo, no sé, cualquier cosa. Pero cada mamarracho en ese jurado... No, chicos, muy bajo el presupuesto. Se terminó de grabar, pero va a seguir por un tiempo más al aire. Y después, acá en Argentina al menos, los cantantes que salieron de reality, mucho éxito, carrera consolidada, la mayoría no tienen. Pablo Tamañini está, pero en la conga, no como solista. Claro, claro. Y hoy en día es mucho más difícil, porque las redes sociales tienen mucho peso, y sale gente de repente debajo de una baldosa y tienen éxito. Pero como elegante, bueno, a él lo ayudó esta, la condenada, la bailarina, la que se cree la diosa, la dueña de la Argentina. Esta lo nombró, y bueno, toda la gronchada kirchnerista lo empezó a seguir. El boludo de Tinelli le dio cámara, boludo en el buen sentido. Y este se la creyó, vieron que ahora gana fortunas. Bueno, está bien, pero porque lo nombró la condenada. Si no, a elegante no lo conocía nadie, chicos. ¿Es así o no? Sí, es así. Es así. Bueno, alguien que pueda hablar de Cristina, sinceramente... Yo dije la condenada, vos se la estás nombrando. Porque si Cristina no lo hubiera nombrado, y si Susana no hubiera hecho lo del abecedario, y Tinelli no lo hubiera llevado, nadie sabría quién es elegante. Mirá, Lorna, no tenemos que ensuciar nuestra hermosa boca nombrando a ciertos políticos, porque ya la gente solita se da cuenta de quién uno habla. Claro, exactamente, es verdad. Claro. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que se ve que le gusta a ella. Claro, exactamente. O por lo menos dice que le gusta, no creo que le guste, pero dice que le gusta. Pero no, si en lo que menos piensan es en la gente, la gente que votó a este gobierno se tienen que dar cuenta, por favor. Por favor, miren, a la gente que votó a los K, a este gobierno, piensen, hace cuánto que la vida de ustedes es igual, que no te podés ir de viaje a otro país, que no te podés comprar un auto nuevo, ni siquiera un buen usado, que no podés comprarte una casa, que no podés pedir, es decir, que no podés llevar una vida digna. Ahora, pensá, pensá, sé cuánto que vos no lo podés hacer y votás a un gobierno en donde sus referentes viven, en Puerto Madero, viajan a todos lados, son millonarios y se cagan en vos. Boludo, con tus impuestos, ¿sabés qué es lo que pagás? Los planes sociales que cobran esos vagos que no trabajan con los impuestos que nosotros pagamos, con los impuestos que pagás cuando te vas de vacaciones y te cobran impuestos por el dólar. Eso que vos pagás, ¿sabés dónde se traduce? En los planes sociales que le dan a estos vagos, bueno, y a mucha pobre gente que las llevan a readas, y también los cobran los dirigentes. No sean pelotudos, ya no voten a estos gobiernos, por favor, porque el país tiene que salir adelante. La clase media está desapareciendo. Laura, vos que tenés un negocio, ¿te podés comprar cuando, no sé, el año que viene una casa, así nomás? No, mira Alejandro, lo económico es un desastre. ¿Un desastre? O sea, yo a veces te abro el negocio porque es mi deber, pero vas y tomás mate, acomodás cosas, pero no te entra un cliente. Pero totalmente, este gobierno ha destruido a la clase media que es pobre la más afectada y la que tanto pone, la que tanto aporta. No sé Ariel si tiene algo para decir, pero Ariel el otro día fue a trabajar y le robaron el celular, por suerte está acá, pero a otra gente le roban el celular y te matan. Te matan, porque la inseguridad abunda, gente. Sí, hace poco también a una señora que no tenía nada, también la golpearon y demás, ya está al límite, digamos, de la inseguridad. De un estallido social, un gobierno que liberó a no sé cuántos miles de gente de tipos peligrosos en plena pandemia. Los tipos están delinquiendo. Gente, por favor, por favor, empecemos a pensar, tenemos que votar a alguien, no sé, llámese mi ley, la Bullrich, yo la voy a votar a Patricia, les digo. Pero no más a este gobierno y ojalá que el que venga, que el que venga, que haga las cosas bien, porque si no hay que sacarlos a patadas en el culo. Sea quien sea, ya basta. El país es nuestro, no de los políticos, no de ellos, no de los presidentes y no de los diputados, porque ellos una vez que llegan al cargo se creen dueños del país y no son dueños del país, como ciertos famosos que se creen los dueños de la televisión, no son los dueños de la televisión. Y lamentablemente la política y la televisión están monopolizadas. Y la libertad de prensa cada vez se ve más abrumada y más amenazada, ¿por qué? Por la censura, por favor. Pero bueno, ya no hay más tiempo para hablar de esto. A nosotros no nos va a censurar nadie, aunque la vez pasada me censuraron un video de YouTube por el título. O sea que hoy no podés decir que fulano se vaya a vivir a tal lado porque te censuran el video. ¿Qué le pasa? ¿Y YouTube o alguien lo denunció? ¿O cuál fue el problema exactamente, Alejandro? No, no se sabe porque te dicen que era un video cortito. Pero el título decía fulano que se quede a vivir en tal lugar. Entonces, la verdad que no podemos decir eso. Como que te toman que estás echando a alguien. La verdad que viste, por favor, por favor, que vuelva la libertad. Porque no hay libertad. No hay libertad. Uno cree que hay, pero no hay. Bueno, nosotros vamos a luchar para que haya. Y creo que acá decimos cosas picantes, pero no hemos salido a difamar ni a ofender a nadie. Me parece, no sé. Coincido con vos. Pero lamentablemente, muchas de las plataformas, o sea, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, suele controlar quizás por bots. Quizás no hay una persona que entienda bien el idioma, que controle y lamentablemente bajan cosas que no tendrían por qué bajarse. ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué querías decir? No, que yo considero que si estamos en democracia, cada cual tiene la libertad de expresión. Uno se puede expresar lo que siente. Exactamente. Pero eso de decir el orto, no, Laura, no. No, no, no. Lorna te censuró, Lorna te censuró. No, gracias, Lorna. Para cuidarte, porque si no después tus amigas en la calle te van a decir, claro, te juntás con esos, y desde que estás con esos decís malas palabras. Me van a echar la culpa a mí, Laura. Me van a echar la culpa a mí. No, no lo digo más. Bueno, chicos, listo. Nos tenemos que ir. ¿Alguien le quedó alguna cosa? Ariel, Laura, Tincho, Lorna ya dijo todo. Yo quería decir que la verdad que con la enfermedad de Jorge Real me sorprendió la actitud de las hijas, ¿no es cierto? Que se movilizaron inmediatamente y se fueron detrás de padres para ver el estado de salud. La verdad que eso, un buen acto de las chicas. Hicieron lo que tenían que hacer y actuaron bien. Porque en un momento se pensó lo peor. Exactamente. ¿Ariel? Sí. No, quería aclarar que justamente el tema que estábamos hablando de Santi Maratea era que él salió a decir que había otras cuentas que tenían un alias parecido al suyo que estaban estafando a la gente. Así que tienen que tener mucho cuidado. Y que es fácil porque cuando depositan algo te sale el nombre del titular y obviamente el titular ya es otro, digamos. Entonces que no caigan en eso, que tengan cuidado con eso. Y Ariel, la imagen que vos le diste a producción, que hay un número de cuentas, ¿esa es la falsa o la verdadera? No, no, esa es la verdadera. Aclaremos. Sí, sí, sí. No, el nombre de él, o sea, Santiago Maratea, dice en la cuenta original, digamos. Pero en la falsa creo que el nombre es Eduardo algo. Perfecto, pero la que vos proporcionaste a producción es la verdadera. Claro, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Mirá cómo tiene info. Tenía parecido el alias, nada más. Claro, seguramente no sea solamente este el vivo, sino que más de uno se ponga algo similar. Y para el que no tiene ni idea y tienen que entrar desde el club, se dijo, y periodistas relacionados con el club, dijeron que entren a través del link que aparece en la página y en las redes del club de Independiente. Perfecto. Bueno, chicos, esto ha sido Famosísimos. Muchísimas gracias por haber compartido este momento conmigo. Muchas gracias a Lorna Shemeto, a Martín Barbero, a Laura Servín y a Ariel Sosa. Señores, nos reencontramos en el próximo Famosísimos Dentro de Dos Días en Radio 2. Así que gracias, Laura, gracias a todos. Y nos vamos. Chau, chau, chau. Y... Chau. Chau, chau. 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 Chau.